Sí, efectivamente, tenemos, nuestra policía estatal tiene un filtro policíaco en el bajo puente y en el puente elevado, que es segundo piso. Y ahí se detectó que un transporte público, un transporte colectivo que llevaba personas, se les hizo la parada. No se detuvieron, hubo disparos de parte de los polleros contra la policía. Finalmente se tuvieron que detener y son, al parecer, centroamericanos, hondureños. Se pusieron a disposición de las autoridades migratorias aquí en el Estado para los procedimientos propios de quienes están de manera ilegal en nuestro país.